Esta es la información internacional, en México en serio. Solo horas después de conocer la decapitación del periodista estadounidense, su familia rompió el silencio para enviar un mensaje desafiante al líder de la banda terrorista ultra islámica que lo degolló. Familiares mencionaron que no olvidarán y criticaron que los miembros del ISIS no respeten ni su propia religión. En Brasil se vive la efervescencia electoral. La presidenta y candidata a la reelección Dilma Rousseff afirmó su liderazgo en primera vuelta, seguida por la popular ecologista Marina Silva, aunque de acuerdo con un sondeo, esta última la derrotaría en la segunda vuelta.